¿Quieres configurar tu servidor de Minecraft y necesitas plugins? Pues que bueno porque en este video no hay nada Es broma, en este video hay 40 plugins, bueno 45 plugins Porque esto es una recopilación de todos los plugins que he subido por el momento Así que son 45 plugins que servirán para la 1.17.1 para abajo O al menos en la 1.17 los he probado Para abajo pues claramente van a funcionar Y pues para arriba no se, tal vez algunos que si sirvan y otros que no Es dependiendo del plugin Y otra cosa estos plugins están en eternos y también son gratis por si los quieres agregar a otro host Y también te agradecería si te suscribes porque más del 95% de personas que ven mis videos no están suscritos Y eso está bastante feo Bueno les dejo la introducción de un video para que puedan ver de que va a tratar todo ¿Quieres crear tu servidor de Minecraft y necesitas plugins? Bueno en este video te traigo 5 plugins que recomiendo yo y que son bastante buenos Y son recomendados por mi ya que son plugins que uso en mi servidor de Minecraft No todos pero varios si que los uso Así que si quieres saber 5 plugins que yo te recomiendo quédate en este video Y bueno yo en este video no tengo el tutorial, no sean vagos y busquen en Youtube Es muy sencillo, es como poner shopkeepers tutorial en español y listo en el buscador de Youtube Así que no sean vagos y no me estén pidiendo el tutorial en los comentarios Que es más fácil buscarlo en Youtube Así que en este video no hay tutorial, solo diré para que funcionan No atraso más el video, vamos con los 5 plugins para tu servidor de Minecraft en eternos Sobre todo en eternos porque aquí les voy a dejar las capturas de pues como se ven los plugins en eternos El primer plugin es GeyserMC Y bueno este sirve para poder tener Minecraft Bedrock y Java a la misma vez Un resumen, Minecraft Crossplay Y Minecraft Crossplay significa que pueden jugar PC, Android, iOS, PC4, PC5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X Es complicado decir Xbox Pero bueno este plugin es para eso, para tener Minecraft Crossplay Bueno este es el servidor Crossplay, no Minecraft como tal Tengo una explicación sobre eso Y es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es crear un servidor con base Java Y ponerle Paper Booking y poner el plugin Y listo ya podrán entrar tanto Java como Bedrock Y como pueden ver aquí tengo pues dos Microsoft abiertos El cual es uno, bueno porque mi PC se la re banca Y bueno como pueden ver uno es Bedrock y el otro es Java Y así ya podrás jugar con tus amigos ya sea de PC o de pues celular Y el único problema que tiene es que la versión Bedrock y Java tienen que estar en la última versión No es esencial, para los que no sepan Bedrock no es como Java Que puedes poner cualquier versión, aquí en Bedrock te dan una versión más reciente Bueno una vez compres el juego Y si quieres jugar en otra versión te tocará buscar un P.E.K.K.A Una P.E.K.A Lo cual no son tan fáciles de encontrar Y si les encuentras pues normalmente es bastante pirata Pero igual sé que los que están aquí posiblemente tienen pirateado el Minecraft Que yo haría lo mismo si no me hubieran regalado el Minecraft Gracias a Pecador, a Mr. Pecador que era un ex admin Se fue porque empezó a hacer su propio server Yo no le pedí nada, él solo me dio el código y yo le di las gracias Un pronto otro me dijo ¿Quieres Minecraft? Y yo le dije, ah ok Y me dio un código y esa es la historia El plugin número 2 es Crate Plus Y este se supone que no sirve para versiones arriba de la 1.16.4 Pero yo lo logré hacer funcionar en la 1.16.5 No sé si en la 1.17 o 1.18 se pueda usar el plugin Pero si tienes un servidor en la 1.16.5 si les va a servir Y bueno ¿Para qué sirve este plugin? Bueno sirve para poder crear craters Crates o algo así, una caja ¿Y para qué sirve esta caja? Bueno pues sirve para hacer un casino Digamos un tipo casino Porque en esa caja puedes meter objetos Digamos espadas, armaduras, pecheras, cualquier cosa Y se abre con una llave La gente digamos que compra una llave Se las puede dar gratis también con un comando Pero pues se las puede vender para que sea más o menos un intercambio Así que tú como admin le cobras la llave Y creas un casino Pones un montón de cosas, basura en el cofre Y algo importante como una espada de diamante O de nederita encantada Y así cuando abran la caja con la llave Les va a salir el objeto al azar Y la llave solo sirve para un uso Después de su uso se elimina Así que tendrás que comprar otra llave para poder abrir el cofre Y puedes crear varias cajas Se utiliza pues para tipo un casino De la suerte más o menos O para pues digamos que maquinita de peluches Si sabes cuál es la skin comenta Y si aciertas te doy un corazón El tercer plugin es Sleep Moss Y bueno este sirve para poder dormir No sé si vieron la parte 2 Creo que bueno la parte 2 de los mejores plugins En ese video sale un plugin parecido Que se llama Better Sleeping o algo así Y bueno este sirve para que no tengan que dormir todos en el servidor Sirve con que una persona ya duerma Ya se puede hacer de día Bueno eso lo puedes configurar también Y bueno no solo hace eso Si el jugador está herido Pues lo va a curar una vez duerma Y también tiene una animación Lo único es que esa si tienes que configurarla No viene por predeterminado También puedes para pasar días de tormenta Y días con nieve Ya que es lo normal Solo que en vez de que duerman todos Solo sirve durmiendo uno Y si no me equivoco Una vez pongas el plugin ya sirve Eso si es mejor configurarlo Agarrar un tutorial de Youtube Y no ponerme en los comentarios Que quieras un tutorial Mejor agarras eso Y lo escribes en el buscador de Youtube Tutorial del Moss Sleep O algo así como se llama este plugin Se me olvidó el nombre Y ya ahí pues podrás configurarlo Porque es mejor configurarlo Para que tengas todo lo que pueda ser el plugin Otra cosa también en Minecraft Se puede hacer que se duerma una persona Pero eso es con varios comandos O al menos así me dijo un admin Si no es así pues Tiene el hate a él Y no a mí Por favor El cuarto plugin es Bedrock Player Manager Y bueno este sirve para que los jugadores de Bedrock Sean reconocidos como jugadores de Java Entonces eso significa que Pues el Geyser MC En pocas palabras Se lleva bien con este plugin No es 100% necesario En Aternos no se necesita al menos Tal vez pues para configurar otras cosas sí O tal vez en otros hosts Tal vez si sea necesario Pero no sé si en otros hosts Porque no he probado otros hosts gratuitos Se necesite el Bedrock Player Manager Junto al Graves MC Depende del host Al menos en Aternos no lo pide Hay hosts que incluso ya traen el Pues el Bedrock y el Java Sin tenerlo que tú configurar Y si quieres ver pues cuál es ese host Pues puedes verlo en este video Pero bueno este sirve para configuración de jugadores Bedrock y Java Es enruedadizo O así se dice la palabra No lo sé Pero digamos que sí Tienes que pues poner esto Para que se haga Minecraft Crossplay Bueno el servidor Crossplay Te recomiendo que lo pongas Para pues poder configurar un poco más Sobre este tema El número 5 es Chat Lab Y sirve como dice su nombre Para el chat Y bueno que hace Pues puedes configurar el chat Hace que se vea pues más bonito Lo puedes poner en colores Y muchas más cosas Para que tengas un mejor estilo La verdad es que no sé Qué más decir sobre este plugin Porque su utilidad es muy clara Escribir guiones es horrible Tienes que pues crear mucho relleno Como en este momento Todo esto es relleno Para que el video pues Llegue a durar 8 minutos Y podrá cobrar pues lo máximo posible El primer plugin se llama Login Security Este plugin lo que hace Es que puedas darle pues acceso Bueno loggearte Para que nadie pueda reemplazar tu cuenta En lo que sería el Minecraft Esto es bueno Ya que no puede entrar pues Digamos algún hacker O digamos alguna otra persona Con el nombre de otra persona Para que Para provocar un baneo Entonces esto es lo que pueden hacer Para loggearse pues Simplemente ponen Login Y ponen la contraseña Y para Bueno para registrarse Es poner Register Ponen la contraseña Y para ya cuando ya la tienen Pues solamente ponen Login Y ponen la contraseña Y listo Así podrán entrar Y así es como pueden tener ya Acceso a su A su cuenta Bueno al servidor Desde su cuenta de Minecraft Esto lo que hace es que Puede evitar que entre personas Usurpando pues la identidad de otro Pues eso es lo que hace Poder proteger la cuenta De los usuarios Ya que así Para intentar usurpar Pues tendrán que saberse la contraseña Y claramente teniendo el nombre Y estando en la lista blanca El siguiente plugin Se trata de Colocar rangos Así como pueden ver Que sale ahí arriba Admin Fundador Y miembro Pues eso es como sirve este Este plugin Lo que hacer es colocar rangos Digamos yo en mi caso Tengo mi Discord En el cual pues tengo Moderador Bueno fundador Admin Moderador Rango Youtuber Rango Streamer Y miembros Y invitados también Y veteranos también Pero el veterano creo que todavía no está puesto Y eso lo que puede hacer es que puedas poner tus rangos Para poder distinguir a las demás personas Y el plugin se llama LookPers BookIt Lo pondré abajo Porque está bien difícil de decir El siguiente plugin es ProtectionStones Esto sirve para Proteger tu casa De que la gente no pueda romper En mi caso Mi server no lo tengo puesto Pero digamos que Con este plugin puedes proteger tu casa No lo tengo puesto en mi servidor Porque ya no puedo poner más plugins Entonces si quieren que les enseñe Cómo sirve algún plugin Pues que me lo dejen en los comentarios Y yo ya les enseñaré Cómo funcionan O cuáles son los comandos Y cuál es todo La información que tienen que saber Para usar ese plugin Y bueno este plugin Lo que hace es proteger la casa De los miembros del server Así ya no la gente Ya no puede romper paredes O puede romper cosas Ya que eso es bastante tedioso Que alguien te rompa tu casa Porque después la tienes que construir O incluso te pueden robar Pero para eso hay otro plugin también Para que no te puedan robar tus cofres Siguiente plugin es el Essential X Este plugin lo que puede hacer Es dar permisos Para que puedan poner comandos Las personas Y también da Para que puedan poner Barra War Bueno que es para Digamos Barra War Lobby Como puede estarlo enseñando Bueno lobby Spawn Como puede estar enseñándole ahí Así la gente puede ir a sus casas También lo que pueden hacer Es irse a la tienda Si hay una tienda O pueden irse al Spawn ¿No? Como sería el lobby O así Para que la gente pues Tenga más fácil Cómo ir a esos lugares El siguiente sería Block Locker Ese protege los cofres Y también protege lo que vendría siendo Puertas También barriles Y shulkers también Para que no te puedan robar O para que no puedan entrar a tu casa El Protection Stones Y el Block Locker Combinados Son Yo diría Uno de los mejores plugins Y el último plugin Que sería el Shopkeepers Ese plugin lo que hace es Que puedas crear tiendas Ese plugin pues Puedes crear cualquier tienda Ponerle cualquier cosa Bueno como si fuera un aldeano Haciendo comercio ¿No? Ya que los aldeanos pueden pasar De pues De esmeraldas A libros encantados En este caso pues Tú puedes ponerlo El aldeano Para que pueda Comprar todo Le puedes cambiar el nombre El color La personalidad Bueno la personalidad no Sino como el traje Y también lo puedes eliminar Claramente Si quieren que todos estos plugins Pues se los enseñe Cómo funcionan profundamente Pues simplemente Ponganlo en la En la descripción Cual plugin quiere que les enseñe Y yo los haré Yo haré un video Explicando cómo funciona Y todo lo que tienen que saber Del plugin El primer plugin Es el Skin Restorer Este es un muy buen plugin Tanto para servidores premium Como no premium Y también para ternos Y bueno este plugin es bueno Porque si alguien pues No tiene una cuenta premium Pues puede ponerse cualquier skin De algún jugador premium Lo único que tienen que hacer Es escribir el comando Que están viendo Y digamos que buscar Una cuenta premium Creo que hay páginas Sobre cuentas premium Digamos donde salen las skins Dependiendo del nombre Y pues ponen el comando Y ponen el nombre Para que puedan poner Pues la skin Porque digamos que Entre usuarios no premium Se pueden ver la skin Mientras usuarios Que entran premium a un servidor No podrán ver la skin De los no premium Y por eso es que existe este plugin Ya que pues Les puede dar skins a todos El segundo plugin Es clear lag Un plugin bastante bueno Para disminuir el lag Como dice su nombre Ya que quita los objetos Que dejen los usuarios En el suelo Digamos que alguien Corta un árbol Pero deja las hojas flotando Pues esas hojas Se van quitando solas Y van dejando palitos O manzanas Cualquiera de las dos Y pues eso lo que hace Es crear lag Y llenar más la RAM Del servidor Y hace pues Que el servidor vaya peor Y con ese plugin Pues cada cierto tiempo Va a ir quitando Los objetos que queden En el suelo El tercer plugin Es holographics displays O algo así Igual les dejo el nombre aquí Y también pues en la descripción De cual De todos los plugins Este plugin sirve para Personalizar tu servidor Poniendo textos flotantes Bonitos Ya pueden ser color blanco Dos color Bueno de varios colores Y también un efecto Como el que tiene una PC gamer Pues que tiene RGB Digamos El cuarto plugin Es multiverse core Y multiverse inventories Estos son muy buenos plugins Ya que pues el multiverse core Sirve para tener Varios mundos conectados Entre sí Digamos que es como Los portales de Tortilla Land Más o menos algo así Tiene la función Claramente creo que Los de Tortilla Land No sé si son un plugin O un mod Pero más o menos Tienen esa función Pero para que se den una idea Pues es algo así Y multiverse inventories Es para que en cada mundo Los jugadores tengan Diferentes cosas en los ítems Digamos que van a jugar En survival Pues que tengan un hacha Y un pico O si van a estar en un lobby Pues que tengan Que tengan el inventario vacío Y el quinto plugin Es Bitter Sleeping Y este último plugin Es bastante bueno Y sirve bastante Ya que cuando se hace de noche Y necesitan dormir Pues no necesariamente Que duerman todos Sino que con solo una persona Pues ya pueden dormir Y pues no tendrán que Pues dormir todos Y esperar a que todos Busquen una cama Porque ya con una persona Pues ya se puede hacer de día Y el plugin es muy útil Ya que pues Hay gente que no tiene una cama O que simplemente Pues está trolleando Y pues no quiere dormir El primer plugin Es Protect Plus O Protect Normal Cualquiera de los dos Les puede servir Y bueno Este plugin funciona Para poder proteger tu casa Y tu terreno Lo que hace este plugin Es que ponen vallas Y te protege todo el terreno Lo tienes que limitar con vallas Digamos para que funcione Y tienes que usar un cartel también Y para que no se vea Pues tan feo con vallas Si quieren poner arriba Un muro cualquiera Pues lo que hacen es Poner pues vallas Debajo del suelo Y pues ya nada más Lo tapan Y pues ya les queda La zona protegida Esto pues claramente Lo puede usar cualquier usuario Y pues después Para que quede bonito Pues hacen un muro Ya sea de hojas de árboles O un muro de piedra Y así ya pueden tener Más seguro su casa Y el único problema Es que si te puede explotar Pues alguien con dinamita Pues por fuera Pero pues a tu casa O el terreno que tengas limitado Pues no le va a pasar nada Y también puedes darles Permisos a la gente Que quieras que vivan contigo O que quieran que puedan abrir puertas O usar botones Ya que si no tienes los permisos No podrás ni poner bloques Ni quitar bloques Ni usar puertas Ni botones Si pueden entrar a la casa O al terreno Pero no los va a dejar hacer nada Claramente si tu limitaste El terreno con vallas Tu si podrás usar pues Lo que vendrían siendo Puertas Y pues cualquier cosa Y lo único que necesitan Son vallas Y un cartel Así que muy buen plugin Para seguridad El segundo plugin Es set spawn Que sirve para poner un spawn O marcar pues un sitio como spawn Lo cual sirve bastante Ya que yo he usado el de minecraft Y el de minecraft Pues realmente pues No sirve mucho Bueno al menos a mi no me sirvió Porque pues O los manda para abajo O pues no los manda bien Y aquí puedes usar otro comando Para ir al spawn Por si alguna razón te perdiste Pues le das Barra spawn Y listo Ya puedes ir al spawn tranquilamente Claramente tienes que marcar el spawn El spawn no se pondrá solo Pero ustedes simplemente Lo que hacen es poner Spawn point Y listo Ya pues ya tienen marcado el spawn Y esto es muy útil Por si alguna persona se pierde O simplemente quiere ir al lobby Y solamente tiene que poner El comando de spawn Así que un plugin muy bueno Y muy útil también El tercer plugin es Jobs Reborn Que significa pues Trabajos renacidos Y lo que hace este plugin Es que te puede dar trabajos Entonces pues vas a tener Un servidor pues Dependiendo de como te guste Puedes tener un servidor capitalista O comunista Depende de como quieras Tu servidor Y este plugin Es solo para darle Más juego al servidor Ya que tampoco Agrega algo tan especial O muy útil Como el de proteger la casa O simplemente Es para personalizar No se muy bien su función La verdad Pero pues lo que vi Pues la verdad Es que si me gusto Un poquito el plugin Así que creo Que esta bastante bien Y le puede dar pues Más libertades De que hacer en el servidor El cuarto plugin Es super lobby El cual es un muy buen plugin Para personalizar tu lobby Y es un buen plugin Para darle más profesionalidad A tu servidor Y para que el servidor También se vea mejor Y pues claramente El mensaje que están viendo Pues en la pantalla Lo pueden cambiar Con el nombre de su servidor O pues cualquier cosa Que ustedes quieran Y pues claramente Pueden configurar Muchísimas cosas Así que es un muy buen plugin Para personalizar el servidor Para que el servidor Pues se vea más bonito Y para que la gente Pueda tener una bonita Bienvenida con este plugin El quinto plugin Es este que están viendo En la pantalla Porque la verdad Es que no sé Cómo pronunciarlo Y es un plugin Que tiene la función De que puedes darle Funciones a NPCs Para teletransportar A alguien A algún sitio Y esto sirve Por si tienes algún evento Digamos que tienes Un Skywars Y pues claramente Los quieres transportar Al lobby de Skywars Tu le das un clic Al NPC Y pues ya te teletransporta El único problema Es que si no me equivoco Hay que combinarlo Con otro plugin Pero pues dependiendo Si ustedes ven un tutorial Pues probablemente Les diga que tengan Que combinarlo Con otro plugin Porque pues yo lo intenté usar A mi no me sirvió Pero pues puede ser Que la versión Que estar usando Del plugin No me sirviera En mi versión Y bueno Ese plugin Pues su función Es muy sencilla Que simplemente Hace teletransportar A alguien Tocando pues algún NPC El primer plugin Es Anti X-Ray Y bueno Este plugin Sirve pues para Como dice su nombre Para evitar que los usuarios Usen X-Ray Que para los que no sepan Que es el X-Ray Se los explicaré Muy rápido El X-Ray Es como un tipo de hack Se podría decir Que sirve para poder Encontrar materiales Más fácilmente Y literalmente Pues sabes donde están Los diamantes Y todo lo valioso Y lo que hace este plugin Es que puede detectar A los que lo usen Y también hace que Si lo están usando El X-Ray No puedan picar diamantes O esmeraldas Tan rápido Sino que hay un cierto tiempo Donde pueden picar Digamos que ustedes pueden poner Que cada dos minutos Piquen los usuarios Y que piquen Digamos cuatro menas De diamante Para los usuarios Que no usen el X-Ray Pues no será tan molesto Ya que es raro Encontrar más de cuatro menas De diamante En un mismo lugar Pero para los usuarios De X-Ray Pues si Ya que ellos Pues encuentran diamantes Literalmente En menos de un minuto Incluso les de una foto De como se ve el mapa Si tienen X-Ray Así que un muy buen plugin Sobre todo Si su servidor es survival El segundo plugin Es Mini Packs El cual Es un plugin Que da a los usuarios Una mochila Bastante grande Más grande Que todo un inventario Y lo que hace Es que tengas más espacio Así que es bastante útil Porque pues el inventario Se llena bastante rápido Y bueno La cantidad que soporta Es casi de dos cofres Así que pues Bastante útil Y sirve bastante Para que no tenga que ir a LEN A buscar Shulkers Y lo mejor de todo Es que una vez lo pongas No tienes que personalizar Ni configurar nada No se necesita Ni un comando Ya que pues el mismo plugin Le pone la mochila A todos los usuarios El siguiente plugin Es MT Vehicles Que realmente Se parece más a un mod Porque pues hace que Agrega carros Motos Y helicópteros La verdad es que Es bastante interesante Cómo funciona Lo único malo Es que necesitan Complementarlo Con un pack de texturas Para que se puedan usar Y para que también Puedan ver Pues los carros Y este pack Lo tienen que poner Todos los usuarios Del servidor Si su servidor Es pequeño Como 10 personas Pues será fácil Pero si su servidor Es grande De 20 personas O más Pues ahí se complica Más ya que todos Pues tengan que poner El pack Pero está muy bien Porque pues sirve Como medios de transporte 100% recomendado Y tal vez haga un tutorial De este plugin Ya que me parece Un muy buen plugin Además de que parece Un mod En vez de un plugin El cuarto plugin Es Set Home Este plugin sirve Para poder teletransportarse De una casa Y también para que Los usuarios Puedan teletransportarse A otras ubicaciones Como también se puede Crear los propios usuarios Un comando Para que se puedan Teletransportar A sus casas Así que bastante útil Por si alguno Pues se pierde Por ahí Por el mapa De Minecraft Y también pues 100% recomendado Para su servidor Survival De Minecraft Y también pues Si quieren hacer Pues actividades Digamos que quieren hacer Un lugar de PvP Pues ustedes pueden poner ahí Lugar de PvP Y ya pueden hacer El lugar de PvP El quinto plugin Es Name Tag Edit Y bueno este plugin Lo que sirve es Para poder rangos Y ciertos permisos Sé que hay varios Ya he recomendado uno Pero este pues También me pareció Bastante interesante Y pues también me parece Que es bastante fácil De usar Y bueno este plugin Tiene que estar Si o si en tu servidor Además de que si tienes Un servidor de Discord Y tienes rangos Pues puedes ponerlos Aquí igualmente Pues en el tabulador De Minecraft Y también hay varios Colores que pueden elegir Y también pueden meter Pues usuarios a grupos Y que tengan ciertos Comandos especiales El primer plugin Es Outme Que es el plugin De seguridad Muy parecido Al Login Security Y este plugin Lo que sirve Es para que cada usuario Que esté en la lista blanca Tenga un tipo de cuenta Que en esta cuenta Pues tenga una contraseña Lo cual pues Las personas que la pusieron Solo ellos lo sabrán Y ustedes pues Como admins Podrán borrar pues Las contraseñas O reiniciarlas Y esto hace que No tengas problemas De que alguien Entró con la cuenta De otro usuario Y hizo cosas ilegales O destruyó casas O hizo destrozos En el servidor Un plugin de seguridad Muy bueno Y muy útil Para su servidor De Minecraft El segundo plugin Es Anti-Check Reload Y el Protocolip Y pues el Anti-Check Reload Necesita el Protocolip Para ser usado Y lo que sirve Es para evitar A los hackers En tu servidor O al menos Eso dice que hace el plugin No lo he probado Ya que no me voy a poner Hacks Para pues probar Si sirve Pero pues Hay gente que dice Que si sirve Y pues Hay varios servidores Que lo tienen Y no es tan difícil De configurar Tiene unos cuantos Comandos Lo único es que Este plugin no sirve Para el X-Ray Ya que el X-Ray O X-Ray No funciona Igual que los tipos De hack De volar o correr rápido El X-Ray Es diferente Funciona diferente Y para eso Hay otro plugin Que tengo En cualquiera De estos videos El tercer plugin Es uno de los mejores Que es Staff De Ultimate Que sirve para Moderación de su servidor Puede usar varios comandos Que sirven para moderar Desde poder congelar A un usuario A poder usar el Barra Banish Que es para Que te vuelvas invisible Y el Barra Banish Pues sirve más Que el modo espectador Ya que digamos Que es como un creativo Y tu puedes construir Tener cosas en las manos Y los usuarios No la verán Pero si podrás pegarles O poner bloques Y no te pueden ver En el tabulador Y tiene muchos más Comandos de moderación Uno de los mejores plugins Y muy útiles también Para su servidor de Minecraft El cuarto plugin Es Combat Plus Y este plugin Sirve para agregar Más armas Como espadas Y arcos Y lo único Que este plugin Necesita un pack De texturas Y bueno Este plugin Trae armas Para darle más juego Al servidor Ya que las armas Traen más diferentes Aditamentos Y pues no solo Trae también armas Sino que trae otras cosas También Que le dan pues Más jugabilidad Al servidor Y las armas Son variadas Y son diferentes Y es muy útil Para no tener siempre Las mismas espadas Y arcos En el servidor Y tener más encantamientos Y más cosas también Que sirven Para usarlas Como premios De algunas misiones Si quieren hacer misiones En su servidor Ya que son bastante bonitas Y pues tienen Diferentes diseños El quinto Y el último plugin Es el Grave Y lo que hace Es poner tumbas Cuando los usuarios Mueran Lo cual hace Que los usuarios Pues cuando mueran No pierdan sus cosas Y sirve Por si tus usuarios Son unos noobs Y solo morir En el serve Saben Y bueno Este plugin Cuando alguien muere Le da un cierto tiempo Para que pueda Obtener sus cosas De nuevo Bueno en la tumba Y no importa Que tengan su inventario Que pues el plugin Se lo guardará El plugin Es bastante configurable Así que un plugin Bastante útil Para los mancos El primer plugin Es Better Revive Que es un plugin Que sirve para Poder revivir A los otros miembros O usuarios del servidor Por si los usuarios Mueren El plugin Necesita otros dos plugins Para que funcione Y los plugins Que necesita son N, B, T, API Y el otro Es el Protocolip Que el Protocolip Se usa bastante Ya que es un acompañante De varios plugins Y bueno Este plugin Una vez lo pones Los usuarios Ya se podrán revivir Entre si Y no importa De la forma que mueran Que siempre los podrán revivir Y también hay un comando Que los usuarios Pueden usar para poder morir Al instante Digamos que ellos se mueren Y pues no quieren esperar Porque ven que no hay nadie cerca Pues ellos lo que hacen Es usar el comando Y se van a morir De un solo Y también si se salen Del servidor Morirán de un solo Y como pueden ver Tiene una animación De sentarse A la hora de morir Y pues cuando los reviven Se levantan Y se levantan Con un poquito de vida Y es un plugin muy bueno También pues ustedes Si lo quieren configurar Lo pueden configurar Tiene bastantes comandos De configuración Pero una vez lo pongas Pues ya funciona Ya este plugin es muy bueno Por si sus usuarios Son unos mancos O les gusta matarse Entre sí El segundo plugin Es Economy Shop Que es una tienda Para su servidor Lo único que necesita El plugin Son otros dos plugins El primero Es el Essential X Y el otro Es el Vault Y este plugin Sirve para tener Una tienda con dinero En el cual los usuarios Pueden vender bloques O comprar bloques Y diferentes tipos De productos Ya sean pociones Libros O comida O espadas Y en este plugin Es bastante configurable Puedes configurar Diferentes precios También poner más ítems Digamos que no hay espadas Pues ustedes Las pueden agregar Y también sirve bastante Ya que es una tienda Que solo con un comando Ya se puede activar No es como el Shopkeepers Que tiene que ir a la tienda Para poder comprar cosas Y además ya viene Con una configuración básica Que es predeterminada Que una vez lo pones Pues ya la trae Pero también pueden Pues cambiar ciertas cosas El tercer plugin Es Negativity Que es un plugin anti-hacks Gratuito Y que está disponible Para ternos Claramente no es igual De bueno que un premium Pero es gratis Y así pueden detectar Que si en su servidor Están usando hacks Este no necesita De otros plugins Para poder funcionar Solo lo único Es que hay que configurarlo No solo lo pones Y ya funciona Sino que tiene varios comandos Para configurarlo Una vez lo pongas Ya tiene agregados Unos comandos Que serían pues Unos comandos Para que ustedes puedan ver El perfil del usuario Digamos lo pueden congelar Para que no se mueva Si es que está usando hacks Y teletransportarse a él Y detectar también ciertos hacks Pero también tiene mucho Que configurar Así que pues Les recomiendo Que se hagan un tutorial De este plugin Para que pues Lo puedan configurar bien Es un muy buen plugin Para administrar su servidor Y también pues Algo que les quiero decir Alta PC que tengo Porque tengo dos Minecraft abiertos Los dos con shaders Y me van a 60 FPS los dos Así que es bastante bueno El cuarto plugin Es Keep Shop Remake Es un plugin de tiendas Como el otro Solo que en este caso Sirve para que entren Los usuarios Puedan hacer intercambios El plugin tiene unos cuantos Comandos complicados Si no saben pues inglés O pues saben muy poco De configuración de plugins No podrán configurarlo bien Sobre todo El plugin es para que puedan Intercambiar cosas entre ellos Y es tan simple Como poner un cofre Darle un golpe En survival Eso si Primero tendrás que decidir El precio O por lo que lo vas a cambiar Y pues también decidir Pues el producto que vas a vender Y ya te saldrá ahí El ítem que quieras vender Y en el cartel Se actualizará Si ustedes meten pues Stock O le quitan stock Digamos que no hay nada En el cofre Pues saldrá sin stock Y si le meten pues El producto que están vendiendo Saldrá con stock Un plugin bastante útil Para que los usuarios Puedan hacer tradeos seguros El quinto plugin Es Hellbar Y este plugin sirve Para que puedas ver La vida de los otros usuarios Y también ver la vida De las entidades Y animales Que están en el servidor Por si quieres saber Cuanta vida tiene tu compañero O cuanta vida le queda A cierta entidad Que estás matando O a un animal Que también estés matando Y es bastante útil Ya que si sabes Que alguien tiene poca vida No le vas a pegar Porque pues lo puedes matar Y también saber la vida De los mobs O entidades En Minecraft Es bastante importante Para ver si luchas Contra ellos o no O incluso en los animales Saber cual es la vida De tu mascota Eso también está bien Para pues no matarlas El primer plugin es Curses Que es un plugin De troleos En el cual Solo que tengan el OP Lo pueden usar Y tiene troleos Como que el agua Te hace daño Y también tiene otro Que te mueres Si te haces un pequeño daño De caída También tiene uno De cuando piques algún bloque Pues te salga otro bloque Random O también tiene otro Que si duermes en una cama Cuando te levantes Al día siguiente Saltarás bastante alto Y pues te harás daño Y combinado con el de morirte Haciéndote pues daño de caída De un solo Pues este es un bastante Buen troleo Es un buen plugin Para trolear en tu servidor Y trolear pues a los Integrantes de tu servidor El segundo plugin Es Player Kids Que como lo dice su nombre Sirve para poner kits Ya sea pues de entrada O por si creas un grupo Digamos de VIPs Yo en mi servidor Lo podría usar Para los VIPs Ya que si compran El nivel 1 De membresías en mi canal Tienen el rango VIP Y podría poner ese kit Con espadas chetadas Picos y demás herramientas Chetadas Para los VIPs O también si eres un usuario Nuevo Puedes poner herramientas De piedra O cosas que se te dan Pues al principio Y bueno para eso Sirve el plugin Para poner cosas al principio O para pues poner cosas Chetadas A algún grupo Que ustedes quieran El tercer plugin Es Item Editor Que sirve para poner Ítems mamadísimos Como el bicho Y puedes poner cualquier Ítem mamado Ya sea pues un pico Una espada O un bloque de piedra Cualquiera Y lo único que tienes que hacer Es poner el ítem En la mano Bueno el ítem Que quieres chetar En la mano Y poner el comando Que pueden ver ahí Y pues ahí Ya pueden entrar al menú Y cambiar lo que ustedes quieran Y este plugin Es muy útil Por si haces algún evento Ya sea de PvP O cualquier otro evento Y pues el ganador Del evento Pues le das algo Mamadísimo El cuarto plugin Es para rangos Y es el Name Tag Edit Y el Loop Pemps Los dos son necesarios Para poder poner rangos Y de este si tengo tutorial Por si lo quieren ir a ver Si quieren saber Cómo poner rangos en Minecraft Pues les dejo aquí abajo En la descripción El video Y también pues en la tarjetita También les dejo el video Y en ese video Pues se usan Estos dos mismos plugins Para pues poner rangos Son bastantes fáciles De configurar Y pues sirven Para poner rangos En tus servidores Yo lo recomiendo bastante Por si quieren identificarse Entre sí Y también Tiene la posibilidad Para cuando los miembros Entren Les pongan un rango Por predeterminado En mi servidor Yo tengo el rango De admin Y miembros Y también otros rangos Ahí Y el que tengo Por predeterminado Es el rango De miembros Y bueno Es un muy buen plugin Si quieres saber Cómo configurarlo Pues vayan a ver el video El número 5 Es el Essential X Y este plugin Sirve para poner permisos Dependiendo del rango Así que este si Sirve también Con el Name Tag Edit Y el Loop Pemps Y también por si hacen grupos Ya que en Minecraft Pues se pueden hacer grupos Y pues a ciertos grupos También les puedes dar Ciertos permisos O también a ciertos rangos Les puedes dar también Ciertos permisos Si quieres usar el Name Tag Edit Y el Loop Pemps Solos Los dos solos Pues no es necesario Este plugin Pero si quieres usar este plugin Sí pues recomiendo Que usen el Name Tag Edit Y el Loop Pemps Para pues poderlo configurar Más fácil Y con esto puedes poner Ciertos permisos A ciertos rangos Y configurar un poco más Tu servidor El primer plugin es Action Bar Health Que es un plugin bastante bueno Y sirve para que puedas ver La vida de las entidades Del Minecraft Y puedes ver cualquier vida Y se actualiza Porque si tú le pegas A alguna entidad Pues le bajará la vida Y pues se verá Pues a tiempo real Y como puedes ver Pues te sale ahí abajo Pues la vida de la entidad Y cuando se quita la marca Hace un efecto Que pues no se quita Ni solo Sino que se va como difuminando Y eso hace que pues Se vea un poquito mejor También sale en la vida De los jugadores Ya sea pues Si no quieres matar A algún jugador Porque tiene baja vida Ese plugin pues le servirá Y no tienen que configurar nada Una vez lo pones Pues ya sirve Claramente tiene unos cuantos Comandos para poder configurarlo Pero si te da pereza O no sabes como Pues configurarlo muy bien Pues no te preocupes Porque no tienes que configurarlo Una vez lo pongas Pues ya te va a servir Y ya te va a salir Pues la vida de las entidades Y de los jugadores De tu servidor Guys The number two is Bueno ahora en español El número dos es Player Heads Y pues este plugin es buenardo Como diría el Coscu Ya que con este plugin Puedes sacar las cabezas De los jugadores Y no necesariamente Tienen que estar en la lista blanca Del servidor O estar en el servidor conectados Porque simplemente Tienen que poner este comando Que es el PH O pues hay otro comando también Y el nombre del jugador Lo único es que Pues la cuenta Tiene que ser premium En mi caso yo no sé Por qué no sale mi skin Porque tengo pues El Minecraft premium Pero igual pues no sale Pero como pueden ver Ahí pues hay más cabezas Bueno lo probé con más cabezas Para que ustedes puedan ver Que pues si sirve Y bueno es un buen plugin Para sacar la cabeza De los usuarios O de cualquier cuenta premium El número tres es Color Things Y este sirve para que En los carteles Puedas poner colores Claramente el ejemplo Que estoy usando Pues es bastante feo Ustedes pueden combinar Pues mejores los colores Y lo único que tienen que hacer Es escribir antes De lo que van a pues poner Es poner antes Los códigos de colores De Minecraft Los cuales si no saben Cuáles son Pues aquí les dejo la tabla Y si no sabes Esa cosa rara que sale ahí Al principio de todos los colores Es muy simple De cómo ponerla Es pues poniendo Bueno presionando el shift Y dándole al 6 Y también bueno Esto depende también De tu distribución De tu teclado Pero normalmente Pues si eres Si hablas español Pues lo tendrás Pues en el shift Y el 6 Y bueno este plugin Una vez lo pones Ya funciona No tienes que configurar nada También los que no sean Admins en el servidor También lo pueden ver Y también lo pueden usar Es un plugin más que todo Para mejorar la decoración Del servidor Y también se puede usar En el chat De la misma forma El número 4 El número 4 es Staff chat reload Que es el plugin Para que tengas Un grupo de staff Bueno de admins Y esto hace que sea El chat privado Entre los admins Y lo único que tienes que poner Es pues antes de todo Lo que vas a escribir Es barra staff Y poner el mensaje Que tú quieras Y eso solo se lo mandará Pues a los admins En este caso No sé si tienes que configurar A los admins En algún grupo O que ya los tengas Bueno ya los tengas En la consola Pues con el OP Supongo que será así Simplemente teniendo el OP Pues ya les va a salir No lo he probado ahí Ya que pues no tenía Con qué probarlo Pero supongo que funciona así Porque pues los admins Son los únicos Que pueden usar este comando O al menos es así En aternos Que para mí es bastante fácil De configurar Y estaría bien Que sacaran una versión de paga Porque pues la forma De configurar los servidores De aternos Es bastante buena Ya que es bastante sencilla El último pero no menos importante Porque estos plugins No van de mejor a peor Van salteados Pero bueno El quinto plugin Es world war O algo así Este necesita de otro plugin Para servir Pero da igual Porque pues ahí mismo Como pueden ver Pues les sugiere Cuál es el plugin que necesitan Y este plugin sirve Para proteger zonas Este plugin pues ya Es para admins Ya que con otro Como el red protect Pues es para Pues todos los usuarios Y tampoco protegen Pues todas las zonas Digamos una gran zona Pero en este caso Este plugin pues si protege Una gran zona Por si tienen pues Un gran pues lobby O algo así Y se puede configurar Para que pues los usuarios Puedan hacer ciertas cosas En la zona protegida Como poder abrir bloques Y pues poder abrir También puertas Pero que no puedan poner Ni bloques Ni destruir bloques Un plugin muy bueno Para asegurar Un poco más tu servidor